Música Estoy en el recambio en la península ibérica después de 28 años, más de 28 años, y bueno, dentro de Herbus somos responsables de la distribución de la logística en los mercados de Portugal y de España. Sí, tenemos un acuerdo desde hace tres años y medio. Respecto a la presencia de Artemis aquí en nuestro salón EquipoTú, ¿cuáles son los objetivos de tu presencia aquí? Bueno, el objetivo de la empresa, obviamente, es cumplir y tener presencia en una de las ferias más importantes en Europa. Yo diría que la número uno hoy es Automecánica en Frankfurt, pero no hay que perder de vista también estar presente en EquipoTú. EquipoTú sigue siendo un referente en el aftermarket europeo y, lógicamente, Herbus, como una de las empresas líderes en el recambio asiático, debe de estar aquí y por esto tenemos presencia, y yo, obviamente, para representar la distribución de la península ibérica. Respecto a los nuevos productos, Herbus está lanzando aquí algunas novedades, ¿puedes hablar un poco de la gama? Bueno, siempre actualizando la gama de productos más conocida de HACOPAR, que es el producto, digamos, de mecánica en reparación de vehículo asiático, y ahora presentando y reforzando la introducción, el relanzamiento y la potenciación de los productos eléctricos también bajo la marca El Parts, que también es muy bien conocida por el mercado y que estamos potenciando enormemente y está siendo muy respaldada por nuestros clientes y distribuidores. Este es el objetivo principal. La gama de productos es muy vasta, tienes algunos productos muy técnicos, ¿qué tipo de apoyo estás dando a tus clientes que puedan tener alguna dificultad técnica? ¿Te estás a dar alguna formación, algún aconsejamiento? Tenemos previsto para el próximo año, precisamente en el mercado de Portugal y de la mano de nuestro distribuidor principal, que es Autocitania, hacer charlas y conferencias de tipo técnico, precisamente para hacer llegar las peculiaridades de nuestros productos, y básicamente del Parts, porque los productos de HACOPAR, de mecánica, ya son bien conocidos en el mercado, no es necesario añadir conferencias técnicas. Pero el Parts, pensamos que es interesante volver a insistir y dar un amplio conocimiento para la expansión del producto y para el buen manejo por parte de nuestros distribuidores en Portugal. Respecto al mercado portugués, quería saber tu opinión y cómo analizas la performance de Art & Basque en Portugal durante este año. ¿Estás satisfecho? Bueno, estamos satisfechos porque la situación es difícil, es complicada desde hace 4 o 5 años, no solo en Portugal, en toda la península ibérica. Pienso que en los últimos 12 meses, tanto en el mercado portugués como en España, está habiendo síntomas de una clara recuperación económica. Y creo, fundadamente, que en el futuro, por los datos macroeconómicos que manejamos del mercado de Portugal y de España, habrá una potenciación importante, sobre todo a nivel de demanda, a nivel de motivación interna del consumidor final, que es el que tiene que dar impulso al negocio. Pensamos que el próximo año y 2015 serán importantes para el negocio de cambio en general en la península ibérica, sí. Respecto a la red de distribución en Portugal, ¿cómo está constituida? ¿Pensas alargarlo o está bien como está? Bueno, tenemos una distribución en Portugal selectiva, es totalmente distinta a la que manejamos en el mercado español, son dos mercados distintos, son hermanos, son muy próximos, pero la distribución es distinta. Así como en España estamos haciendo una distribución de tipo intensivo y selectivo, según provincias, en el mercado portugués desde el primer momento, también un poco de acuerdo a la filosofía propia del mercado portugués, estamos haciendo una distribución selectiva, de la mano de nuestros principales partners en el mercado, que son autocitáneas, son europesas, básicamente. Para terminar, quería saber cuáles son tus expectativas para el fecho del negocio este año y cómo ves las perspectivas para el próximo año. ¿2013 va a ser un año positivo para el tambor? Bueno, para este año la expectativa es una expectativa de estabilidad, más o menos en comparación con el año pasado, pero con claros síntomas de ilusión para los próximos años. Pensamos que en el año 2014 y sobre todo en 2015, los crecimientos podrán ser de dos dígitos.